¿Qué significa el mercado hipotecario? La principal inversión de los españoles es de un 29%. Hace cuatro años era del 37%. Es evidente que cuando los tipos de interés están al 4,5% y no al 2,5% hay un esfuerzo mayor, pero es evidente que el esfuerzo afortunadamente es mucho menor de lo que era antes. Y sigo pensando que una modificación de la legislación, de tal manera que haya más oferta de suelo urbanizable disponible por parte de los ayuntamientos, negociada adecuadamente en el marco de la financiación local, que es donde está uno de los problemas, hará también que sin duda el acceso a la vivienda y los temas de la financiación de la vivienda sean todavía más asequibles.